Survivor ha estado hablando todo este tiempo de nosotros, de cómo somos, de lo que hemos hecho. Entre ellos van a estar haciendo su propia estrategia a la que se va a unir seguro Paco. Las estrategias cambian completamente. Siento que nos puede dar más batallas y las decisiones por votos. Yo no le tengo miedo a ninguno de estos vatos ni a ninguna de estas morras. ¿Cuántas veces tuvieron que levantarse, apretar los puños y continuar la lucha? Ha sido brutal, brutal este camino. Bueno, todos vamos a dejar hasta la última gota de energía, de sudor y de sangre para que esta historia se termine de escribir. ¡Déjenlo todo en la última semana! Es la semana de la gran final. En esta semana conoceremos al gran campeón de Survivor México. Es la semana más importante y crucial de Survivor México. Acá nadie baja los brazos, acá nadie se rinde a pesar de la adversidad. Bienvenidos al Consejo Tribal de la semana más importante de Survivor México. Un fuego habrá de extinguirse. Así de rápido, así de dramático, así tan lleno de tensión. ¡Bienvenidos al Consejo Tribal de la semana! Gracias por ver el video